El pequeño Yago nacía sin permitir que sus padres tomaran las uvas de fin de año. Llegaba al mundo 15 minutos tras las campanadas en el hospital comarcal de Valdehorras y se convertía en el primer niño arenzano nacido en el 2020. Pero no solo ese récord ha conseguido Yago, también ha sido el primer bebé nacido en Galicia en este año. Una hora y dos minutos más tarde llegaba Leo. Este pequeño lo hacía en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Llegó al mundo 15 días antes de lo previsto. Sus padres de Sinzodalimia, Bruno y Eva, tuvieron que salir pitando en el coche. No, fue todo muy rápido y no dio tiempo mucho ni a pensar ni a nada. Aún me quedaba hasta el día 15, se adelantó. Lo más complicado de todo no fue el parto, sino llegar hasta el chubo. Aquí ya con el otro nos trataron muy bien y con este ha sido inmejorable. Lo único es la situación. Valorando la situación que tuvimos nosotros de tener que salir corriendo a la cena de noche de viaje y demás, te paras a pensar lo que puede padecer la gente de Berín, evidentemente. Toda una alegría para sus padres y una satisfacción para los sobrensanos, ya que cada día los índices de natalidad son más bajos. Pues es más famoso.